La calle 18 de julio de Toledo ha pasado a denominarse desde hace unos días calle Nelson Mandela, un merecido homenaje al dirigente africano y premio Nobel de la Paz. Conocíamos la historia de Mandela, era curioso porque no aparecía nunca en ningún periódico, o sea, era tremendo, la situación del apartheid era la cosa más dura que se puede uno imaginar. Hoy la embajadora de Sudáfrica en España ha llegado a Toledo para conmemorar el primer cumpleaños de Nelson Mandela tras su fallecimiento el pasado año. Y sobre todo en reconocer lo que es una situación tan dura y que gracias a la categoría humana de, no solo de Mandela, sino de mucha gente que yo he conocido, también a muchos, con un sufrimiento bastante grande, pues han sido capaces de revertir. La vía pública recibe este nombre tras los votos favorables de casi todos los grupos políticos el pasado año en un pleno municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!